En homenaje a Xavi Flores, que está aquí en grande, ¿no? Y bueno, yo voy a dar también otros nombres, ¿no? Pues está Mario Soravilla, que muchos le conocimos, ¿eh? Y bueno, hostia, será bonito, ¿no? Y luego, pues al señor Will, que me manda hoy. Y bueno, pues con este aprendí lo que era la música para la vida, ¿no? ¿Qué es la música para la vida? Pues la droga de la vida. Para mí sí. La serotonina ahí funciona de cojones. Que no. Pues este le enseño un poco, pues ahí, ¿no? Ahí con su hermano. Porque no, me ahogo, ¿eh? Y bueno, pues un brindis, ¿no? ¿O qué? Por todos nuestros muertos. ¿Que no? ¡Grande! Con felicidad, ¿eh? Hostias. A ver. ¿Tenéis mechero a mano ahí? Sí, toma. Es que estoy ahí, ¿no? Motivo. Bueno, pues una versión de este Hamdis. Will. ¿Sabes? Pues ahí está Fachi Asparren, ¿no? Cago en Dios. Ya no siento de qué me asfesas. Por el puto aparato, ¿eh? Pero bueno, ya me lo he quitado. Chutis. Y bueno, pues ahí va. Pobre peón, voy a tocar, ¿eh? Venga ahí. Chuti, ajenos. El día en que nací, me condenaron a vivir. En la hora en punto, a frizzita, a producir. Solo soy un pobre peón, me quita y voy. Solo soy un pobre peón, me quita y voy. La respuesta que me da acción, directa acción. Solo soy un pobre peón, me quita y voy. Esto es el puteo, el tono no puedo hacer, ¿eh? Así. Ahí va, que me quedo con cabrones, ya. La respuesta que me da acción, directa acción. Solo soy un pobre peón, me quita y voy. Los cerdos han firmado ya, el héroe cabrón. Te echan a la puta calle, sin solución. Solo soy un pobre peón, me quita y voy. Solo soy un pobre peón, que me derramo y... La respuesta que me da acción, la respuesta que me da acción. La respuesta que me da acción, directa acción. La respuesta que me da acción, que me da acción. Mira mi vida es un malón y lo extrañaba. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que lindo! ¡Uy, uy! ¿Cómo se llama esta movida que me vi? Es como pareció al amor. ¿No? Ahí como que tienes algo ahí. ¡Acidez! A ver, chetis. Pues eso, seguimos con la movida. Ahora os voy a explicar donde toda esa puta gente conspiradora. Donde banqueros, medios de comunicación, militares, de todo el mundo. Y España está muy cerca de esa casa. La verdad es que me podrán llamar loco, ¿eh? De toda esta mierda. Pero acojonan cuando empieces a leer cosas, ¿no? A comparar ahí de unos a otros. Y, hostias, la casa de Wiedelberg, el club secreto de Wiedelberg, pues... Hostias, ahí... Vamos, ahí ha estado hasta Albert Rivera, colega. ¡Jajaja! Entonces, yo voy contra esa mierda. O sea, esa casa debe ser destruida. No esa casa. Debe ser destruida. ¿Por qué no? Esos ahí nos manejan, ¿no? El trabajar para... Al final trabajas para ellos. ¿Hiboteca? Ay, claro. ¿Hiboteca? Pues, ¿qué? La hipoteca, al final, ¿qué haces? 30, 50 años. ¿Qué haces de hipoteca? ¿Trabajas para ellos, colega? ¿Qué no? ¿No? Pues ahí... Sí, sí. Hostias... Pues ahí va. La casa de nunca jamás. La casa de nunca jamás le llevo. Muy buena. Sí. Claro, pues es que es la hostia porque... Parece ciencia ficción, ¿no? Yo cuando veo una película de ciencia ficción... Cuidado, eh. Puede ser cierta, ¿no? Más que el evangelio. Así de... Chutis. Chutis es como... Venga, peña, ¿sabes? Pues a la peña de fuera, igual lo sabe. Y a mí también me conocen, pero... Hostias, eres tú y Ruth y tú, ¿eh, Chutis? ¡Va! Una cámara formada por algunos de los hombres más ricos. Poderosos e incluyentes que se juntan anualmente. Para decidir urgente La invasión de Occidente Para presumir del más fuerte Y más cosas así Aquí en Miguel Vez ¿Podéis decirlo? Esta es la casa de nunca jamás Que nunca sabremos de nuestro bienestar Anónimos ocultos con mano de poder Así es la casa... De Miguel Vez Eso es, Chutis. Eso es... Objetivo de esta batalla Implica tu cuenta bancaria Los medios de comunicación Manipulados A su control El control El control de la mente La tarjeta Inteligente El gran hermano te arremete Y más cosas así Aquí en Miguel Vez Esta es la casa de nunca jamás Que nunca sabremos de nuestro bienestar Anónimos ocultos con mano de poder Así es la fiesta... De Bilderberg El control de la Принк Cooianto mágna te do y ves en el club secreto de Bilderberg Político, barquero,龍 bonero, militares Y ástak klerop Aparte de la realeza g Empresarios de riqueza, usando símbolos de amenaza, y más cosas así. Aquí, en Bill del Verde. Esta es la casa de nunca jamás, que nunca sabremos de nuestro bienestar. No vivimos ocultos con mano de poder, así es la fiesta de Bill del Verde. Es que es muy ese puto nombre, además. Ahí va, es lo último, ¿eh? Mira. Bien, Bill del Verde. ¡Bille del Verde! ¡Bille del Verde!